... ... ... ... ... ... ¡No, doctor! ¡Tópenlo! ¡Que fíjalo, papá! ¿Ya viene? ¡No, pero viene! Espere, que ahí lo agarro yo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rebocha el tiempo! ¡Vacamos todas las cañas, papá! ¡Vamos! 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 una tunita, belleza de tunas tráigamelo, tráigamelo que linda que belleza de tunas que linda esa puta yo voy a leer en la foto como de veintilapijas libres que bonita